Varios son los proyectos que Livia Brito tiene en puerta, pero en exclusiva nos reveló uno de ellos. Te voy a hacer co-conductora. Así es, la bella actriz acompañará domingo a domingo al también actor Adrián Uribe. Es Bailando por un Sueño, voy a co-conducir. Se estrena más o menos a finales de marzo, mediados de marzo también. Bien. Contenta, la cubana ya se encuentra en ensayos de lo que será esta nueva faceta en su trayectoria. Bien, bien, me gusta. Todo lo que sea trabajo y conocer cosas nuevas, para mí es muy importante porque es un paso más en mi carrera. Sin duda alguna reveló su mayor reto. Que el público lo acepte y que me vea en otra faceta, es tan sensacional. Primero ellos me tienen que aceptar y yo siempre disfrutar lo que hago para que ellos lo disfruten. Brito además se prepara para su estreno dentro de la obra Que Rico Mambo, así como para la filmación de una cinta en la cual interpretará un personaje por demás interesante. Tenemos tres proyectos muy importantes para echarle muchas ganas y los tres se estrena más o menos a finales de marzo. La película es una persona discapacitada que va a llevar bastante trabajo, ya estoy en ensayos y todo, y está completamente en una silla de ruedas, tiene problemas para mover sus brazos, cómo mueve la mandíbula, cómo habla. De esto y más platicó Lidia durante la grabación de alguna de las escenas finales de la telenovela de Que Te Quiero, Te Quiero, que se llevaron a cabo en el estado de Morelos y donde compartió con el resto del elenco. Siempre que me traen a conocer lugares nuevos vengo después con mi familia y este es un lugar precisamente para eso, amerita venir, todos nos hemos llevado muy bien, no ha habido para nada chismes ni nada de eso. Entonces, me voy con una experiencia bonita. Lucero Suárez, de verdad te admiro como persona, como ser profesional que eres y volvería a hacer 50 mil novelas contigo y con tu equipo porque de verdad, mis respetos. Les mando muchísimos besos a todos los de hoy, Gali, Andrea, besote. Desde el estado de Morelos con imágenes de Isaac Bistre, Ariano Molina, hoy.